Vuelve el blockbuster veraniego, regresa al DCU y una nueva apuesta por el escuadrón suicida, ya que da muy poco para ver esta nueva entrega estrenada en cines. Y aquí familia de Vandal queremos contaros los datos más importantes, como después de 5 años vuelve una secuela de la original de David Ayer, y además con una gran proyección de éxito. Son muchas las ganas que tenemos de ver una continuación, de ver a los villanos más alocados de DC contra un rival común, siendo más o menos obligados a ritmo de mercenarios. Una gestación a fuego lento que se nos fue presentando poco a poco, una nueva misión fatal con nuevos personajes para un proyecto del escuadrón suicida que se remontaba a principios del año 2016, cuando Warner Bros. ya planeaba dirigir una secuela. Críticas demasiado mixtas para una cinta que quizás podía haber sido mucho mejor. La búsqueda de un director y guionista concluiría en octubre de 2018. Poco antes James Gunn había sido despedido de Marvel Studios a causa de unos tweets un tanto polémicos. Efectivamente, el director de los Guardianes de la Galaxia, con ese talento creativo, con esa ambición de probar y explotar al máximo las posibilidades de personajes de cómics. Pues sí, James Gunn se haría cargo de la dirección de esta nueva entrega, con la incrementación de muchos personajes y por supuesto, otros que ya vimos en la anterior de David Ayer. Gunn también ha sido el encargado de dar forma al guión de la película basada en el material original de John O. Stranger. Del montaje se encargará a Fred Ruskin, un siempre afiliado a los trabajos de Quentin Tarantino como Django desencadenado. Y ojo porque también tendremos a Christian Wagner, uno de los grandes a la hora de editar y montar películas de acción, encargado de las 5 últimas de Fast and Furious y algunos éxitos como Bad Boys. Pero si de algo hay que hablar es del reparto de este auténtico y enorme elenco que ahora será en el Escuadrón Suicida. Cómo no repetirá Margot Robbie en su papel de Harley Quinn. Y es que ya es la tercera vez que se encargará del rol de la novia del Joker, su papel más comercial. Hola chicos, siento llegar tarde, tenía que hacer popo. Y algo que hay que agradecer también a los de vestuario es este atuendo que veríamos muchas veces en la saga Arkham. También tendremos a Davis como Amanda Waller, Jay Kornik como el Capitán Boomerang, Joel Kineman como Rick Flagg y una lista que sigue y sigue. James Gunn ha tenido un nuevo trabajo con los supervillanos, pero no desmantelará por completo la base que construyó David Ayer, con los grandes fichajes de John Cena y Edie Selva como Bloodsport. Muchos dicen que se echará de menos a Deadshot, protagonizado por Will Smith, sin duda la figura más carismática de la anterior película. Pero también nos han dejado claro que con toda la adrenalina, acción y gran número de personajes no echaremos en falta a varios del anterior, una campaña de marketing absolutamente fantástica, donde se prevé un éxito de películas estrenadas post pandemia, con guiños originales a los de John Strinded pero también con muchos de los de Nuevo 52, los cómics de este grupo de mercenarios que está arrasando en el mercado, donde el argumento no será muy distinto a lo que ya creemos previsto, una unión de comedia y acción para abatir a un rival superior. Los productores han dicho que ha sido un arduo trabajo pero a la vez con una gran satisfacción, un rodaje que comenzaría en los estudios de Atlanta y llegando hasta Panamá. Hay muchas sorpresas guardadas, sí. King Shark contará ni más ni menos que con la voz de Sylvester Stallone. Muchos temen que otra vez el gran villano sea una especie de sobrada, como pasó con la anterior Suicide Squad. Jared Leto y su Joker parece que no regresarán esta vez. Pero bueno, James Gunn afirmó muchas veces que no le hacía falta, que la trama se sostenía por sí sola sin aparecer el famoso payaso de Gotham. Hablemos de recaudación, la primera con 746 millones de dólares. No fue un fracaso pero tampoco el bombazo que se esperaba, recordando aquella insatisfacción con este subordinado de Encantadora. Esta nueva entrega contará con mucha violencia explícita, acciones raudales y, por supuesto, o al menos esperamos que profundicen en la psicología de algunos de los personajes. El de Idriselva estamos seguros de ello. El Escuadrón Suicida se estrenará el próximo 30 de julio en cines españoles. El 6 de agosto llegará a Estados Unidos de forma simultánea a salas y a la plataforma de streaming HBO Max. Una lástima que no haya salido con el videojuego que se presentó hace meses y que desgraciadamente todavía nos queda mucho para verlo en acción. Pero bueno, todo a su tiempo. Nosotros, al igual que John Cena, ya tenemos apuntado en la agenda una nueva película para divertirnos juntos en este verano 2021 y una entrega con un nuevo sabor de boca. Ratatouille, ¿qué ves? Pájaro.